¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que el mes pasado murió el historiador Tulio Alperindongui, uno de los grandes historiadores argentinos que vivía desde los años 60 en Estados Unidos. Estaba en la Universidad de Berkeley, en California. Alperindongui nos visitó en el programa hace un par de años, unos años, y tenemos una nota con él que queremos volver a pasar hoy, porque la verdad que no hay muchas notas en la televisión argentina con Alperindongui, que vivió afuera casi siempre, y en esta oportunidad vino a la Argentina cuando publicó su libro de Memorias, Son Memorias, y bueno, tuvimos esta oportunidad de entrevistarlo. Así que empezamos el programa de hoy recordando a Alperindongui en esta nota. Ahí va. Bueno, acá lo tengo, ¿eh? Son Memorias de Tulio Alperindongui. Usted dijo, Tulio, que son las memorias de un historiador antes que nada. Efectivamente, sí. Eso es lo que traté de hacer, es decir, explicar cómo me hice historiador. ¿Cómo se hizo historiador? Y ahí termina cuando empiezo a funcionar como historiador, digamos, cuando doy por terminado mi aprendizaje y bueno, empiezo a tratar de vivir como historiador. Claro, porque yo le preguntaba recién a Tulio antes de empezar, ¿por qué termina el libro en el 55 y no cuenta episodios que yo por lo menos hubiera querido leer, como es la historia de La noche de los bastones largos, cuando él deja definitivamente el país, etcétera? Pero el proceso que usted quería contar termina ahí en el 55. Efectivamente, y además, como le decía, lo que viene después no podía volcarlo adecuadamente en la manera en que había encarado la narrativa hasta ese momento. Es decir, es imposible contar lo que al fin y al cabo se transforma en la historia de un, diríamos, de un historiador profesional en el mismo tono con que se narra una infancia o los comienzos de carrera. Y eso ocurre en casi todas las biografías, yo diría. Que hay un momento en que se hacen menos interesantes, empiezan a contar y entonces partieron a dar conferencias a tal parte y en cierto momento me empiezo a pensar, ¿y a mí qué me importa? Claro, ¿por qué la vida de este señor me tiene que importar especialmente? Efectivamente, es decir, cierto tipo de cosas ya están jugadas y demás, pero aparte de eso había ese otro problema. No, pero además, bueno, yo creo que usted toma su propia vida, en ningún momento hace confesiones o cosas intimistas, la toma con un cierto distanciamiento, lo que más le está interesando es contar la época. Bueno, no sé si la época, yo creo que es una operación que, como lo digo ahí, yo comencé por descubrir cuando preparé una antología de textos políticos argentinos, comencé por descubrir que para ubicarlos en su contexto histórico, estaba usando mi propia experiencia. En el periodo en que ya había participado en eso, lo había vivido, lo había mirado desde la infancia. Primero me pareció que tenía que eliminar esa fuente, después me pareció que lo que tenía que hacer era que usarla, por lo menos para mí, con los mismos criterios con que se maneja cualquier fuente histórica. Claro, la propia vida como fuente histórica. Eso es lo que traté de hacer. Y después me pareció, una vez que hice eso, me pareció que eso mostraba que también mi vida estaba en un contexto histórico y que se me hacía más comprensible una vez que lo ubicaba en ese contexto, advertía que hubiera a cada momento podido ser distinta, pero advertía también que se había plasmado de una cierta manera precisamente en ese contexto. Usted dice, en un momento que me pareció interesante, dice que se crió con la convicción de que la Argentina, de que la historia tiene una meta, avanza en una dirección que le otorga sentido. Pese a las idas y venidas, usted siguió creyendo en esa idea hasta el año 2001. ¿Es así? Así es. ¿Dónde, de pronto, hay un quiebre que ya no sabemos? Bueno, hay un quiebre, yo creo que ese quiebre lo hemos percibido todos. Es decir, es un quiebre que es realmente el fin, de veras, el fin de la modernidad. No porque el mundo deje de ser moderno, es todavía más moderno que cuando era moderno, sino que ahora el proceso se da en un marco totalmente distinto. Es decir, lo que llamamos la modernidad es el periodo en que Europa, que era una modesta península de Asia, se transforma en el centro del mundo y al mismo tiempo inventa una serie de cosas muy importantes. es decir, inventa una tensión entre iglesia y Estado que no existe en otras culturas, que crea las bases para una disgregación de lo que había sido el mundo medieval y inventa también cierta manera de encarar el progreso científico vinculando con los cambios técnicos, que le da una superioridad, una superioridad no permanente, no destinada a durar en el futuro, pero que en su momento fue totalmente decisiva. Ahora, por razones, diríamos, de no molestar ni ofender a nadie, tenemos una manera de ver que se notó mucho en el año del quinto centenario cuando se habló del encuentro de los mundos. Me parece que un hecho que no puede ignorarse, que el encuentro de esos mundos no se dio en Cádiz ni en Andalucía, se dio en las Antillas, en México y en el Perú. Y por qué ocurrió así tiene que ver con ese proceso que dio entonces un protagonismo a Europa y a las creaciones de Europa, como eran los Estados Unidos o las colonias inglesas, los que se llamaban, cuando se usaba ese lenguaje todavía hoy políticamente incorrecto, los dominios blancos, y también nuestras naciones latinoamericanas, que ocupan un lugar muy especial, porque no son, desde luego, naciones de lo que se llama el primer mundo, pero cuando el mundo se miraba de otra manera y naciones civilizadas y naciones cristianas eran vistas como sinónimos, nadie podía negar que eran naciones cristianas. De tal manera que en esa frontera difícil en que nos encontrábamos y nos seguimos encontrando, creo que ahí percibimos entonces las consecuencias de estar viviendo realmente en una época nueva acerca de la cual en el fondo no sabemos nada. Y no podemos encontrar las claves en el pasado, como sucedía hasta ahora. Efectivamente. Por eso yo no percibí de ninguna manera que hubiéramos asistido al fin de un mundo cuando lo percibieron muchos, cuando cayó el muro de Berlín y lo que se llamaba el socialismo realmente existente y que otros deberían llamar el socialismo realmente inexistente, digamos, se derrumbó en una especie de implosión desconcertante. Porque cuando uno piensa que las monarquías absolutas frente a la revolución del 48 tuvieron modo de reaccionar y, desde luego, no restaurarse pero impedir que ese movimiento tomara el rumbo al que parecía destinado, en este momento no hubo ni siquiera un gesto de defensa, cosa que es totalmente sorprendente, pero eso lo vi simplemente como un capítulo más en una historia que, en el fondo, una historia vieja. Claro. Que, de alguna manera, 1989-91 era el equivalente de 1814-15. Podía contextualizarlo dentro de él. Claro. Es decir que ciertos protagonistas y antagonistas seguían en escena. Claro. Unos habían sufrido una derrota muy importante, pero de ninguna manera quería decir que el argumento estaba terminado. Ahora tenemos que concluir que el argumento está terminado. Ese viejo conflicto ha encontrado su resolución cuando la nación, la más importante nación comunista del mundo, al mismo tiempo, es la frontera más dinámica del capitalismo. de tal manera que esos viejos dilemas han sido resignados y, por otro lado, funcionan en un marco que ya vemos que es diferente. ¿Y cómo modifica esto el trabajo del historiador? ¿Cómo lo modifica usted? Bueno, creo que lo modifica y no lo modifica. El historiador lo único que tiene que hacer, yo creo, en primer lugar, es saber que todo historiador, y eso hace difícil el trabajo histórico, todo historiador necesariamente, para volverse al pasado, tiene que partir del presente, porque no hay manera de partir sino de la propia experiencia. Y esa experiencia es, necesariamente, por definición, una experiencia del presente. Al mismo tiempo, tiene que saber que el pasado no es el presente. es decir, que lo que accede a través de... con instrumentos que vienen de su experiencia del presente, no es el presente. Si no se da cuenta de eso, no está haciendo historia. Claro. Y esto es una... una situación paradójica, pero es la que debemos afrontar. Y, naturalmente, tiene dificultades especiales en este momento, dificultades de... entre otras cosas, dificultades de conocimiento. Nosotros, en este momento, tenemos que opinar sobre sociedades acerca de las cuales sabemos mucho menos que las que hemos venido estudiando en nuestra tradición desde hace siglos. Y eso es solo el primero de los problemas. Y hay todavía muchos otros, ¿verdad? Seguro. Con respecto a la historia argentina. Bueno, ¿usted estudia la historia argentina? Hasta la actualidad, prácticamente. En sus libros, por lo menos hasta la década del 80, sin duda. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que... Bueno, yo ya he vivido demasiado. De tal manera que lo que comenzaron por ser ensayos contemporáneos, diríamos así, se han transformado en objetos de estudio histórico. Eso es lo que le preguntaba. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un hecho pueda ser estudiado históricamente? Bueno, creo que no se puede decir cronológicamente. Por ejemplo, Max Bloch, el gran historiador francés, decía que los inspectores de enseñanza decían que, por ejemplo, en la enseñanza secundaria del siglo XVIII, se puede hablar sin problemas, pero del siglo XVI no, porque es la Reforma y hay católicos y protestantes. De tal manera que hay etapas del pasado que están más vivas que otras. Y yo viví un poco esa experiencia hace unos años en México, en una circunstancia muy absurda, uno de esos espectáculos de televisión que organizaba en la última época de su vida Octavio Paz, en que se discutían distintas etapas del pasado mexicano. Y ahí descubrí que todavía el PRI en ese momento estaba en el gobierno, que de la revolución se podía discutir con total serenidad, frialdad y demás. En el fondo la revolución estaba muerta. Pero al mismo tiempo, la jornada que se dedicó a la reforma liberal fue extremadamente intensa, resurgieron una serie de antagonismos que uno creía dormir. Bueno, el equivalente en la Argentina sería el peronismo, por ejemplo. Es un tema que provoca... Bueno, la diferencia es que el peronismo es un tema que no está demasiado lejos en el pasado, ¿verdad? Por eso le decía ¿Hasta cuándo empieza a ser historia? Usted habla de... Perdóneme, usted habla de un hecho clave en la historia argentina, lo repite mucho en sus libros, que es el 30, ¿no es cierto? Sí. Ahí dice que está el núcleo y la clave de nuestra crónica crisis política. O sea, es un hecho actual. Bueno, yo creo que el 30 es parte de... diríamos de la memoria soterrada argentina. Porque... yo por lo menos tengo culpa acerca del 30. ¿Usted cuántos años tenía? ¿Cuatro años? Cuatro años. No era responsable, pero de alguna manera veía el mundo tal como lo veía gente que en el fondo ahora me parece que había tenido una conducta un tanto inadecuada. ¿Por qué? Bueno, porque era una situación en la cual el radicalismo había quedado totalmente marginado del poder y todos los que se beneficiaron de esa situación se dedicaron a gozar de ella y para eso en el fondo como decía Borges que en aquella época era y era muy sinceramente hirigoyenista. Es curioso, él era hirigoyenista no solo él, era de familia peludista. Peludista. Pero lo era. Sí, sí, no, bueno. La madre de Borges... Tiene escritos además Borges sobre su época hirigoyenista. Pero lo curioso es que no era solo una incitación de Natalio Botana en su etapa hirigoyenista que la tuvo cuando formaron el grupo de jóvenes escritores hirigoyenistas que por casualidad escribían todos en crítica. Escribían en crítica, cómo no. Se reunían en la casa de Borges tengo entendido, la sede de este grupo era la casa. Y sin duda él era el presidente. Sí. Pero él decía ahora ese gobierno tilingo que teníamos es presentado como tiránico. Y bueno, la idea de demonizar al radicalismo que lo único que había hecho era dos años de desgobierno que son totalmente indefendibles desde luego. Los de Rigoyen. la segunda vuelta de Rigoyen. Pero no había pasado de eso. Y a partir de ahí se creó un sistema de exclusión un sistema de exclusión que además afecta a medio país. Sí. ¿No? Con una persecución muy masiva y que es conectada por todos los que no son las víctimas. Sí. Y eso naturalmente creo que deja una herida que de alguna manera repercute luego y una de las consecuencias fue diríamos que ese frente político no estaba de ninguna manera en condiciones de ofrecer una respuesta válida a la propuesta peronista. ¿A qué frente político se refiere? Bueno, al frente político que curiosamente había terminado por incorporar a una de las víctimas o los radicales. Claro, claro, claro. Usted encontró por ahí que dice que hasta el 1929 la Argentina fue un país mimado por el destino que crecía vigorosa, vertiginosamente y sabía lo que hacía y cómo lo hacía. A partir del 30 ha ido dando tumbos de ahí en adelante. A partir del 30 ha ido dando tumbos. Sin embargo, digo, le pregunto, la lectura de la historia siempre es política, ¿no es cierto? La historia es política. No, no creo que sea solo política. No, no creo que sea solo política. Lo que ha ido dando tumbos la Argentina después del 30 es simplemente que la Argentina como decía el general Mitre que le gustaba combinar expresiones piadosas con otras convicciones decía que la Argentina había sido elegida por la providencia. La providencia era más o menos la mano invisible, ¿verdad? De la economía que hacía que la Argentina tenía en ese momento la posibilidad de ofrecer en enorme volumen lo que el mundo quería de ella. Cuando el mundo dejó de querer de ella eso, la Argentina ya no supo muy bien que hacer. Sobre todo porque en ese periodo que fue un periodo muy prolongado en realidad, la prosperidad argentina como Mitre no lo decía pero lo sabía había comenzado ya antes la época de Rosas en medio de todos los desastres políticos fue una época por lo menos para la provincia de Buenos Aires de expansión económica muy intensa y que prosiguió luego desde luego y de una economía totalmente vertida al mercado mundial es decir el Buenos Aires de Rosas no era ni siquiera capaz de hacer sus propias velas de cebo las importaba de la colonia diríamos la madera la importaba de río arriba y al mismo tiempo exportaba por habitante cuatro veces más que Gran Bretaña naturalmente una economía mucho más pequeña y todo eso existía ya y todo eso era solo el comienzo y cuando Mitre en un discurso que es muy recordado por los revisionistas porque es un discurso del Lord del Capital Inglés pero que no han leído porque en ese discurso prácticamente sugiere que Gran Bretaña suicida porque no se da cuenta que está criando digamos su destructor cuando dice que no sé en 130 años la Argentina estará donde está Gran Bretaña ahora ¿no? ahora y eso lo creía y diríamos hasta cierto momento no se sabía si iba a ocurrir esa cosa tan grandiosa pero que iba en un camino pero estaba la idea y bueno y eso terminó y eso terminó y a partir de ahí lo que dejó en parte creo que es una idea tan grandiosa de las posibilidades de la Argentina que no hay éxito que nos satisfaga es decir es decir cuando el doctor le dice que la Argentina se ha condenado al éxito en el fondo esa convicción la condena al fracaso porque ningún éxito es el éxito el absoluto éxito claro pero vivimos en esa contradicción y también vivimos en la contradicción yo lo escuchaba y pensaba usted sabe que en la Argentina hay como un auge ahora de la historia un neorevisionismo y un auge de la historia muy grande la historia argentina ha sido siempre fuente de conflictos leída los liberales la han leído de una manera cada uno la ha leído como le pareció ¿no es cierto? por eso le preguntaba si es un acto político hacer historia bueno yo creo que es un acto político siempre es decir cada uno tiene una visión del pasado que está marcada por una experiencia política propia y por cierta visión política todo eso es inevitable sobre todo en un país con diferencias en cualquier país en cualquier país yo creo que es así señores acá tengo arriba de la mesa la larga agonía de la Argentina peronista Argentina en el callejón la Argentina en la tormenta del mundo el revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional que es una serie de conferencias que usted dio bueno si y no hay algunos ensayos son conferencias y acá en la mano el último libro de Tulio Alperindongui son memorias si usted quiere seguir con este tema que obviamente da para muchísimo más pero acá se nos terminó el tiempo le recomiendo todas estas obras que por suerte se pueden conseguir y Tulio yo le agradezco muchísimo haber estado con nosotros bueno yo le agradezco haber conocido este lugar que vi tantas veces pero en la pantalla de televisión y acá lo tiene para nosotros una alegría que nos haya visto vive en Estados Unidos pero cuando viene a la Argentina ha visto el programa nos vamos al corte y ya volvemos